Quemaron nuestro rancho, quemaron nuestras palapas, nos despojaron de todo nuestro patrimonio, metieron gente extraña en nuestra casa, salimos libres sí, pero seguimos a salto de mata como chapulines, brincando de un lado a otro, durmiendo en las terminales, en los parques, y hoy acá, donde están los castillos, que ven ustedes al fondo, que nos vamos a colar a rato mañana, porque no nos dejan otra opción, esta es la impartición de justicia del gobierno del Estado. A las afueras de Palacio de Gobierno, los desplazados del Camarón y Autepec, miembros del Frente Único de Lucha para la Reconstrucción de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, se manifestaron contra los tres años de gestión del gobernador del Estado, Gabinocue Montiagudo, ya que indicaron que continúa la impunidad, la injusticia, los asesinatos y los presos políticos. En conferencia de prensa, denunciaron que el pasado 16 de noviembre, intentaron detener al miembro del FULAPO y de la Sección 22, Alejandro López, quien identificó a su agresor con una placa de la Agencia Estatal de Investigaciones, de nombre Alejandro Rodríguez Morales, por lo que manifestaron que en Oaxaca se sigue sin dar respuesta a las peticiones de justicia. Ante ello, anunciaron que de no tener respuestas favorables, iniciarán el martes 19 de noviembre con una huelga de hambre y desangramiento a la par de las actividades de Ciudades Patrimonio, con la finalidad de que los visitantes se den cuenta que en el gobierno de Gabinocue no hay respuesta a las demandas sociales, concluyeron. Si no tener respuesta, vamos a empezar con una huelga de hambre y si es necesario también nuevamente un desangre, porque vemos que este gobierno es incapaz de mostrar soluciones a nuestras demandas. Pues lo que pensamos hacer es seguir todas y cada uno de los eventos, estamos buscando en dónde van a ser para llevar a cabo ahí esas actividades, para que se den cuenta de que en el gobierno de Gabinocue no hay solución a las demandas de tipo, de carácter social. Con imágenes de Antonio Coronel para MVM Televisión, informó Metz Libeltran.